Una explosión en una mina de carbón en Colombia se ha cobrado la vida de 11 personas y otras cuatro han resultado heridas. El estallido se produjo durante el fin de semana en un municipio cercano a Bogotá. Autoridades investigan este hecho que ocurrió en medio de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Una nube de humo alertó a las autoridades de lo que ocurría. Una explosión en la mina de carbón Veracruz en el municipio de Cucunubá, en la cercanía de Bogotá a la capital colombiana, dejó más de una decena de obreros sepultados. Queremos dar nuestras sinceras condolencias a las 11 familias que se vieron afectadas tras este lamentable hecho. Igualmente reiterar que seguiremos acompañando a través de la Secretaría de Minas e indagando las decisiones que acaba de tomar la Agencia Nacional Minera. Siempre pensando en el bienestar de nuestros ciudadanos. Organismos de socorro acudieron al lugar de la emergencia y rescataron a cuatro personas que también resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas al centro médico más cercano. La explosión que se habría producido por acumulación de gas metano también afectó otras dos minas aledañas. Durante más de ocho horas de labores se logró el rescate de los 15 mineros que resultaron afectados por la explosión en el municipio de Cucunubá. Sin embargo, aunque las causas en este momento están siendo establecidas, se logró tener algunas hipótesis iniciales que permiten establecer que al parecer esto fue generado por una acumulación de polvo de carbón y gas metano dentro de las diferentes minas. Este estallido ocurrió en medio de las medidas de aislamiento decretadas por el gobierno del presidente Iván Duque. Aunque la actividad minera es una de las pocas excepciones, las autoridades investigan el permiso de funcionamiento de esta mina, pues los obreros no contaban con las medidas de seguridad requeridas. Asimismo, también según los informes que tenemos por parte de las autoridades competentes y municipales del municipio de Cucunubá, esta labor que se desarrollaba en estas minas eran de carácter legal, por lo cual, sin embargo, a pesar de estos hechos, la Agencia Nacional de Minas ha tomado alguna decisión de restrictivas para poder establecer algunas acciones de manera inmediata en las diferentes zonas que han resultado afectadas por estas emergencias. Tras esta tragedia, la Agencia Nacional de Minería anunció la suspensión de la explotación minera subterránea de carbón en Cucunubá. Autoridades locales piden al gobierno nacional permitir el funcionamiento de minas que cumplen los requisitos legales para operar, argumentando que el 80% de la población de la región vive de esa actividad. Diana Castrillón, CGT en Español, Colombia.